Hoy viene claro el sistema del Senado, ¿qué significa para usted? Qué bueno que venga y ojalá les pida que ya saquemos varias cosas que están pendientes, como es la reforma constitucional en materia de derechos indígenas, la ley de consulta de los pueblos indígenas, hay varios temas que Morena los tiene atorados, el nombramiento de los comisionados del INAI, estos tres comisionados que son fundamentales para la transparencia en nuestro país. ¿Va a esperarla o va a ir a su cita en San Lázaro como está previsto? No, voy a ir a San Lázaro, sí. ¿No tiene ningún interés de encontrarse con ella hoy? Pues hoy no, pero otro día sí, seguro, en los debates nos vamos a ver. ¿Y si se que debata con usted? No, sí, claro, vamos a debatir. Hubiera venido ayer, hubiera estado bueno saber por qué el Repsamen nunca se clausuró, pero bueno, ya le preguntaremos en su momento. Familia Tipical, muy buenos días. La carta que escribí este jueves para Tipical TV se la dirigí a Titina Sheinbaum y como cada jueves les recuerdo, me hagan el gran favor de viralizar este video entre sus cuates, su familia y sus compañeros de trabajo. Mil gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a Titina Sheinbaum y entre paréntesis, Dios me escuchó. Y antes de empezar la carta, tengo un pequeño prólogo a Mario Delgado. Mario, según la rumorología adentro de tu partido, se comenta que no eres millonario, sino que eres multimillonario. Una pregunta muy sencilla. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Bien, vamos a la carta y dice lo siguiente. Titina, tengo que confesarte algo. Desde hace cuatro años, se me ocurrió poner una veladora con tu foto de cabeza atrás del árbol de mi patio para que nadie te eche mal de ojo. Te cuiden y que por supuesto seas la candidata presidencial de la basura de tu disque partido. Dios me escuchó y me concedió ese honor. Tú me preguntarás, ¿por qué te escribo mi carta semanal cuando los dos nos aborrecemos? La respuesta es muy fácil, simplemente porque quiero que nuestro público se entere qué tipo de fichita eres. Quiero que los electores indecisos y switchers se enteren de tu realidad y así voten por Xochitl sin pensar. Comencemos. Comencemos. Hace cinco años te rebautizamos en la típica TV con el nombre de Titina, porque es increíble que lo único que sabes hacer cuando hablas es repetir exactamente lo que Andrés decía en Las Mañaneras. Creo que con este nombre también le hacemos un homenaje muy cariñoso a don Carlos Neto y Titino. Hace tres años, estando desesperada por caerle bien a las masas humildes, resulta que un 5 de febrero te pusiste una falda con la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Sabes cómo ofendiste a la comunidad católica, sobre todo cuando no eres católica? ¿Sabes la falta de respeto que le hiciste a todos y todas los mexicanos católicos? Y todo para disque caerles bien. Cuando vi esa foto, concluí en ese momento que eres una mujer súper mediocre y sin principios. Que harías todo lo necesario para ser la candidata. También te agarré mucho resentimiento porque durante un año, todos los jueves en mi columna del Universal, te recordaba que no han atrapado a los asesinos de mi directora creativa Eli Gutiérrez. Una extraordinaria mujer, creativa y una madre soltera muy responsable, que dejó a su hija al cuidado de sus papás. Cinco años después, siguen sin aparecer los culpables. Y ahora hablemos de la línea 12, del metro, la línea 9 y unas 12 estaciones más. En esa tragedia no supiste reaccionar. Demostraste lo verde que estás para gobernar. Fuiste cobarde, mentirosa y timorata. Los muertos y sus familiares te valieron madre, al igual que Andrés. Fuiste secretaria del Medio Ambiente aquí en la Ciudad de México. Tienes una maestría en ingeniería energética. Y jamás abriste la boca para protestar contra la destrucción del ecosistema en Quintana Roo. Y menos abriste la boca por la idiotez de dos bocas. Es más, aplaudiste el chaifa en lugar de protestar. Tu historia cuando fuiste delegada en Tlalpan es desastrosa. Eres una mujer tan chiquita que jamás conviviste con los alcaldes de la oposición. Eres la mujer más resentida que conozco. A diferencia de Xochitl, que va a unir a todos los mexicanos, tú los tendrás divididos igualito que Andrés. A diferencia de Xochitl, que va a gobernarnos con una sonrisa, tú seguirás gobernando con tus resentimientos y tus complejos. A diferencia de Xochitl, que nos va a gobernar con energías limpias, tú vas a seguir dañando el ecosistema. A diferencia de Xochitl, que va a cambiar de frente la delincuencia, tú seguirás abrazándolos. A diferencia de Xochitl, que sí sabe gobernar, tú no tienes ni la más remota idea de qué se trata. Y por último, a diferencia de Xochitl, que tiene un gran carisma, tu carisma nos causa pesadillas todas las noches. Y como colofón, acabo de voltear tu fotografía atrás de mi árbol con dos veladoras cada día para que seguro pierdas. Ya lo decreté. Amigos, familia, Atípical, esta es la carta de este jueves. Sigan disfrutando de Atípical TV y nos vemos más tarde. Buen día.